Tengo las cosas al revés, no sé cómo funcionan las cámaras. Juego Chrome, estas cosas no saben. Underbinder, mejor de 5. Me voy a poner cinturón de seguridad, no sé, metamos cinturón acá. Cinturón porque se viene peligro de hype. Sí, sí, sí. Puede haber turbulencia desde el mic de C for Center. No puede que se cae. Para esa tribuna, le ha explotado. ¿Están listos, gente, para lo que se viene? ¿Por qué no? No creo que estén listos para lo que se viene. No, nadie está listo. Nadie está listo para la demostración de World Smash. Sí, bueno, y parece que los únicos que están listos son Sank y Bakuriu, que van a arrancar... Ah, ahí se está más. ¿Eh? No. Darín Tomás. Ahí está. Ahí está. Está bien. Muy bien. Pokémon Trainer. Pokémon Trainer Ryu. Esta ya la vivimos, esta película ya la vi. Está buenísima esta película. Me la pasan todos los días, por favor. Un thriller. Thriller, romance. Thriller es todo. Arrancamos. Spear Pilar va del film. Va a ser el primer stage de este mejor de 5. Winner final. Wagen 21. Bakuriu versus Sank. Arranca la presión de Bakuriu. Consigue el primer hit. Y Sank que se escapa con el waterfall. Se conocen muy bien. Saben esquivar los puntos fuertes de cada uno. Saben cómo jugar alrededor del otro. Vamos a ver si Sank se va a volver a llegar lo que fue el Wagen pasado. Que fue en este mismo instante del torneo. Una victoria en este mismo matchup. No sé si te acordás. Yo no me lo vio más. Yo no me lo vio más. Increíble. Un lo mató se escuchó ahí. Pero bueno. 68% para Sank. Arranca con muchísima atención ambos jugadores. Bakuriu. Qué pega. El primer Joryuken de mucho. No es suficiente para cerrar el stock. 101% a este. Sí. Wifea. No es castigado. Sabía que no lo podía castigar. Empieza a extender Sank. Sus combos. No consigue. Se va. Uy. Lo mató. Increíble. Muy rápido. Es muy ágil. Se mueven los stocks. Se van los stocks. Sí, sí. Como vienen. Se van. 2 a 2 en stocks. Tenemos a Squirtle. Que ha tirado un Waterfall. Muy bien. Me gustó el Knicks antes de caer abajo. Pero Bakuriu que estaba listo. 28%. Vamos a ver cómo sale Sank de la plataforma. Logra aterrizar el backer que va a ser parreado. No puede hacer mucho más. Conversión en Squirtle. Estas son lo que querés conseguir con Squirtle. 45% súper sólido. Se mantiene con Squirtle. Lo busca el trapeando. Muy bien. Darkwaterfall. Cubriendo todas las opciones. Entra Ebison en juego. Razor Leaf. Muy lindo pegar. Near. Situación peligrosísima. El Lash Attack para sacárselo de encima. Sí. Amortiguamos Focus Attack. Tira un Atlas allá fuera de stage. Salida acá. Le dice. Juego de Lash Trap para Bakuriu. Se lo saca de encima con ese Bangui impecable. Sank que arranca súper sólido en este stock número 2. El Bangui. Que no pasa ni cerca. Pero igual amenaza. Siempre está ahí amenazante. El Upper. El Upper. Lo que duele ese Upper. Sacándole el Stock a Bakuriu. Poniéndolo en un Stock. Contra dos de Parting. Sant Sant. En un porcentaje que todavía está bastante cómodo. Muy lindo Waterfall. Podemos remarcar que bien que usa el Waterfall. Se está moviendo alrededor de los Downpings. Y todos los movimientos que está tirando ahora arriba. Increíblemente. Sí, sí. Se está moviendo muy bien. Pero se va a encontrar de lleno una patada en la cara. No pasa nada. Aterrizar por la plataforma. Todavía no está fuerte. Nutraler. Se lo saca de encima. No, Santi. No me hagas esto porque me... 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 La quedo acá. No, no, no. No, no, no. Vine Whip al borde. Neutraler. Veitea. Entra. Sale del borde. Qué bien que están jugando, por Dios. Sí, sí. Están bailando. Es increíble. Sí, sí. Es un baile de a dos esto. No sé qué tal. Es una coreografía. High School Musical 4. Lo tenemos acá. Vivo de la ofensiva. Si. Sigue la ofensiva de la parte de San. Afuera de San. No. La hizo. La hizo. Si, si, si. Game 1. Toastock para San. ¿Cómo está capitalizando en ese momento? Si. 2 dejan. Un upper. Tipo. Le hizo tipo. Abajo, arriba, abajo. Hizo el código Konami. El código Konami. El código Konami. El código... Qué puerco Santi. Estén acá del chat. Muy bien. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo la cosa correcta. Llega a game número uno de este mejor de cinco Winner Final contra Bakuriu Vamos a ver como se adapta ahora Bakuriu Al PlaySack Increíble Seguro vamos a Susaku Castle Susaku Castle Final Es el Power Boss Si, este tiene el Spirit Paira Vamos a viajar entre Pokémon y el... Charizard carreando, dicen acá Lleva la victory screen ¿Cuánta victory screen conseguió? Quieres Ah, Charizard, si Escofado Se mantiene un campeonato Tiene siempre la punta Si, si A menos sigue con el equipo Y con el fin que te alcanza algo y te lo alcanza Buena onda Te va a buscar los pies del colegio Estuvo solo el otro, el más anterior y bueno Si, si, ahora se juntó con los amigos No importa Game número dos Battlefield Susaku Castle va a ser el Stage El favorito de Bakuriu Se agacha, deja doke Muy bien, lo profa y le están jugando El 3 Fighter, viste que meten al Squirtle Y lo necesitan pa' siguiente Oh, arranca las conversiones Regra, loops Tenemos loops Lo lleva de una punta de Stage A la otra, Lilo Watergan Había salto Ya no hay más salto Santi Santi, calmate Santi, Santi ya está Si, si, si Guarda No, no, dale Santi no da pasta No da risa No da risa No da risa Pero no da hype Se cree que es chistoso Pero no da risa Lo va a borrar en 30 segundos Vamos a Bakuriu ¿Qué estás jugando? 0% era para Porcentaje para Sant Pero Bakuriu que dice Guarda que soy Bakuriu Guarda que soy el campeón No va a ser tan fácil Mete a la presionaria Bakuriu Quien está en 0% Quien lo tiene cornereado Castiga todo muy bien No le deja pasar una Cambia a Ivysor Para tirar de Nutra Lear Mainwis que se va a agarrar el borde Vuelve con Near Se va otra vez a hacer el borde Crouchy Ravahous 97% Vamos a ver Si puede salir de acá Si puede salir de acá Esto es enorme para Sant Pareciera que sale Pero no De todo ese Haddock Va a ser castigado No otra vez que no conecta Daunt y Shoryuken Toc El borde de la blanca Si, si, si Con lo justo Toma, al ángulo Al ángulo Le anda a buscarlo al ángulo Le dejo 0% Súper Periven Arambos jugadores 48% No se encomendó Parqueo Sigue el segundo porcentaje Guarda que esto para el cuarto De peligroso Tenemos Banggood Vamos a ver como sale el borde El roll No se lo estaba esperando Bakuriu Logra escaparse de la presión Arranca el juego de Razor El juego deja dos El juego de Futsis El juego tranquilo El juego neutral Este me gusta Viste, porque te calma Es más tranquilo Hay que jugar Futsis Este te baja los decibeles Trata de comentar Como un Dajetel No lo consigue Cerdos Va a ser castigado Arranca la ofensiva Aparte, están 60% 63% Está cornereado Normalgetom Es castigado con neutraler El Banggood Ahí está, ya la vi Esta ya la vi Sí, sí De nuevo Sí Pásame la refe Sí, esta ya la tengo Mostrame otra Muy lindo Fly Se lo saca de encima Salimos de la presión 9% contra 78 No neutraler Dos fotos llega Está Tzumaki Sempukiaku Que no conecta Inclusive contra la furbok Se enorme Charizard, Dajansea Trata de buscar algo Consigue Cubre el spot dodge Está en el borde Vuelve a la midstage Otro, tranquilo Mata, no, no puede tirar El Shoryu Y me parece que se moría Así como tiraba el Shoryu Y no sé si pegaba Normalgetom Se escapa de la presión De Bordel Recupera el centro De la stage Salta, intenta buscar Intenta castigar algo Vamos a ver cómo Prochea Sam Tiene la ventaja Se están viviendo Mutuamente Están viendo cómo sale uno De cada uno De cada situación Con seguridad y atac El Foygistor no es suficiente Ah, y un Flight Que quiso sacarse De la situación Sacarse Ryo de encima No alcanzaba para matar Pero dolía Ya te convenciona mucho Guardir que no pega Por nada Este Flight Ahí está No castiga Bacudiu Totalmente puniciado Re refuta Yo Bacudiu Salimos No, otro no Con Charizard No, Charizard No me hacen Charizard Por favor Dale No me dan Sí, no me dan ¡Auuuuh! Sí, lo buscó Que no lo está tirando mucho Todavía Ay, 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 ay Pensé que tenía un Flight Uno a uno El Stox Una diferencia Bastante considerable Pero este es Bacudiu Esto es Rigo Esto es un juego Súper explosivo Esto es Smash Esto es Weyland Cualquier cosa Puede pasar acá El jugador es increíblemente Explosivo Sí, sí Este es Winner Final Concede ¡Auuu! Todas las vocales Sí, A, E, I, O, U Todas Teche Situation No consigue mucho más Bacudiu Que todavía tiene que atralizar Bacudiu Que tiene que salir el borde Sant en cero Se puede dar vuelta a situación acá Ese es un respiro muy grande Esto es un respiro muy grande Para Bacudiu Vamos a ver si puede Mantenerlo en el corner Si puede, Vortex y Ardo El neutral nerd no es suficiente Para sacárselo encima Tiene que ser de Get Up Attack Arranca Arranca Bacudiu En ese juego de Puky En el que no querés estar Está en Ultra Instinct Está listo para todas las opciones De Sant Pero no, a ver Le da un respiro gigante ¡Ay! Lo quiso hacer Lo quiso hacer Sí, sí, sí Miedo increíble De Bacudiu ¡Uf! Bacudiu Bacudiu No solamente contra Rigo Vamos a ver cómo sale el borde Porcentaje ya es peligroso No sé si Charizard muere No sé cómo apita Ray ya esto Rolean una hacia atrás Suma porcentaje No querés sumar porcentaje Tenés que dar mucho miedo Pero tenemos el Down Deal Tenemos el Fly No sé qué puede pasarse Miran mutuamente Si en el jugo Eso no va a ser el Shigra Viable Eso no va a ser el Shigra Viable ¡Lo corren! ¡No se vio que era 1 a 1! ¡Sí! ¡Uff! ¡Uff! Lo dio vuelta Le agarró el Satsuno Haba Sí Esa La que tira Puma ¿Qué sé yo? Empieza a vellar Violeta Puma Y tiene algo No sé Elvir usted En cualquier momento está elvir usted Misma empresa ¿Qué sé yo? ¿En qué te tiran a Wesker en el impuesto? Yo quiero a Lian No, pero Wesker de Marvel Te tira el máximo de Spider ahí Y te querés pegar un tiro ¿Sabés cual quiero? Quiero a Zero Viste que en Zero de Marvel Vos rodeabas un botón y cargabas Bastard Sí Es en otra LV Te tenés que jugar Special en L Y jugás toda la partida Fodeando L para cargar el Bastard Sí, pero después te esperan a la salida Que vengan Que vengan Dale, que vengan Fue a Zero Conviene para saltar Tal vez pueda ser una buena opción Tal vez pega mejor el downer Que ya pegó con los 8 No sé Arranca Bakuriu En la ofensiva 27% Cambio de Ivisor de una No le estaría gustando Esquartu Y parecía Esquartu Y no estaría encontrando más el Grav Como venían con otros partidos anteriores Terrestor es un pulado para arriba No es suficiente Terrestor de la plataforma Bakuriu que lo corre por abajo Bakuriu que le cierra todos los caminos Pero el uso de la plataforma Como veníamos diciendo Para eso Estaban para acercarse al centro El stage por arriba Sin comitir a nada Sabiendo que Bakuriu tenía Y está buscando muchas opciones Por el suelo Esquartu y el Grav No es castigado No pasa nada Se corren Erea-San Pero ahí está la plataforma de Lylat Entrando en juego Baja Mix Apega un poco sus opciones No está en el error Sin tirar mucho commit Down till down till No pasa nada Se agarra de borde Esto es peligroso No está en el error Ahí está La plataforma de Erea Sin comitir a el error Fue en el juego neutral El porcentaje es nada Es lo mismo Es diferente ahora mismo Lo que importa es Quien tiene coordinado a quien Quien va a ganar el neutral En la próxima interacción Bakuriu Cornereando con su plástico Futsis Esto que ya sabemos Esto que ya vimos muchas veces Y cornerea solamente Para caminar hacia adelante Oh, ese Krause-Rauja-Güete Lo hace el puniciado a todos Me parece Sí, sí, sí Y no confirma No, no confirma Pero huya Huya Ah, está bien Era buena, era buena Era buena No sé qué podía pasar ahí Buscó un color bombreaker Sí, no lo consiguió El forward match Que no conecta No se ve por rango Por el spot dodge Neutralar para el error Hacia adentro Lo tiene el corner guiado Busca Razorly Busca Bindy No conecta Focus, attack, level 2 Level 1 No sé cuál fue El que no es el 3 El que no es el 3 El que no es un wallkick KO move Ay, ay, uy, ay No pasa nada Razorly gana el centro del stage Sin perder mucho más Pega en las hojitas Vuelen mucho No puede Jor copiar mucho Debido a los eslogos del island Eso también lo va a ayudar bastante Consigue el grab Comité un dash grab Lo tira fuera del stage Le comió el salto Le comió el salto Ah, acá Uy, no Está bien Estuvo buscando mucho El dash más dan Eh, va a ser castigado No sé cuál te viene pegando Ese fly Ese fly Es lo que me gusta A ver Yo tengo el mío Yo tengo un DP Sí, sí Yo también tengo un DP Tengo a Charizard Tengo al Charizard de Sands No tengo cualquier Charizard Tengo al Charizard Ese es el evento Sí, ese Vas a GameStop Y te ganas el Charizard de Sands Venís a Wayshain Vengan a Wayshain Y te llegan el Charizard de Sands ¿Qué moves tiene? Kill moves Kill moves Sí, sí Tiene DP Tiene el Choryuk En el Charizard de Sands Ah, este no se baja por Wi-Fi Tienen que venir Tienen que venir a buscar este Charizard Por favor Tienen que venir a Wayshain Tienen que venir a ver esto en vivo Pero sigue el partido El porcentaje para Goku Que empieza a subir Pero esto puede ser un borde Es bastante peligroso Siento que en la plataforma de Rayleigh Le da reino un poco La ofensiva a Sands No sé bien por qué se equivocó No sé bien por qué se lo esperaban Si no está viendo su personaje No sé qué pasó Entre el porcentaje peligroso Siendo Ivy Sobre esto podría ser Un porcentaje letal Para un downkill No sé si va a cambiar de personaje No sé si va a tratar de escapar del borde Primero Después ver qué hacer Tienen que mantenerse Como un personal convencido Tienen que buscar Sumar un poco de porcentaje En la plataforma Haciendo los usos Envijos Pero para ver alguna opción Nuestra Lerke le da un pequeño respiro Y el Razor Leaf Que va a hacer perreada Hadoken que va a chocar Eso fue el... ¿Qué pasó ahí? No sé si fue el Joryuken Será algo como el Strip No sé qué pasó Va el Win-Win Va el Strip Está buena Sí, sí Ah, y busca un salto hacia adentro No lo consigues Igual el porcentaje Se corta un poco No sé quién quiso cargar ahí Down till down Y el Joryuken se agarra al borde Sin ningún problema Poniéndolo en ventaja a Stokes Charizan Lo dicen acá Sí, sí, sí Charizan Lo pisa Lo prende fuego No le importa nada Vamos a ver si aparte de eso Lo mata Le sigue prende fuego Uy No sé qué Ah, está ahí él sigue Ok Se lo sacan encima Se lo sacan encima Con un lindo fuego Arrra Y el TP esta vez no conecta Esa es la de Weyshine Esa es la de Weyshine Lindo Waterfall Me gustó Me gustó No puede salir infanichado Por más que haya conseguido Kinear Lupus Cauca ¿Mata? No 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 mata No mata Ay I'm baby I'm baby I'm baby I'm baby Squirtle is basically very small Mmm Tan suma que se enfoquea Con que se agarre el domingo Squirtle que no conecta Pero sigue buscando Waterfall No, no mata Mirá donde se fue A la punta Lo fue a buscar en el ángulo Lo trajo de nuevo Sí Quiere mostrar con Squirtle Parece Está encontrado algo con Squirtle ¿Qué le está gustando? Me gusta mucho Que me ocurra Squirtle Dale Squirtle Dale, dale Squirtle No podés Dale Squirtle Dale Squirtle Es un hit Dale Squirtle No, Squirtle No, no Sí, Squirtle Ah, Squirtle Por favor Está bien Traje el adulto responsable Dejo salir 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 Deja que el topi se cae Sí, sí, dale Este te está molestando Este te está molestando Es más el hermano mayor Igual Sí, no sé cómo es el lore De la familia Puede ser que el chary Tercea al nene Squirtle usa el papá Eso Depende de los niveles No sé No juego a Pokémon Está bien No juego a Cineiro No juega a Pokémon No miras meca No sé No le puede sacar el stock 222 para Okurio Trata llena de fundado Mató con Ultra Lair Mató con Ultra Lair Empatando los stocks Una diferencia de porcentaje Que para ahí Sería bastante diferente Sí consigue Un pequeño Vortex Sí consigue loopear Dos conversiones seguidas Esto es nada A ver Se parió Dos down Así que pasa Por favor Frenenlo Frenenlo Ya A ver 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 No te quedas No pasa nada Ay Lo empató Y esto puede ser Para cualquiera Literalmente Sí, sí, sí Pensé que en esa interacción Se venía No se viene Sale con Ultra Lair De la presión Lo tiene cornereado La un tip La un tip La un tip No pasa nada Power throw Afuera del stage Papá me lea un poco Para llevarlo a ese forcentaje Ah Canceló Muy bien El Apera Yurikens Sí, sí, sí Canceló muy bien Reacciona muy bien Papá me sacó versiones No las pinfias Dos a uno Fuerte, fuerte Set point Para Bakurio Winner final Winner final Recién Este El loser sigue nunca El loser está falto Estos waves ya en 21 Para los que no vienen Esto es lo que se pierde Vengan al 22 y al 20 Imagínense estar allá Robeado de toda la gente Hypeado Increíblemente Allá, atrás No, 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 señor Acá del señor Hay una tribuna ¿Está? Bueno, ahí hay gente Viviendo Vision 21 Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver El número 4, ¿no? El número 4 Bakurio Set point Están jugando Hace el pase a gran pasta Eso todavía no lo nombramos, ¿no? Tipo de ganador Como que sí Nadie quiere caer en esa pileta Que es loser, ¿viste? Donde de golpe Te está lleno de tiburones Sí, sí, sí Es muy difícil Es muy difícil Hay que trepar de loser, ¿viste? Y ganan Esto es un respiro enorme Logra bajar Sertén neutral Razor Leaf Contra Sadoken Juegos proyectiles Ok, bueno, no es Sadoken Ahí en Semide tranquilo ¿Cuánto PP le queda al Razor? ¿Viste? No sé Porque vos sabés Creo que tenemos 25 No sé No estoy seguro En todo el set Creo que siguió Menos 40 casi Sí, porque el anime power No sé Macker sobre el escudo Va a ser castigado Jimmy traviado Bakurio Que empieza a sumar Un poco de porcentaje Empieza a romperse La igualada En este game Número 4 Potencial último In del set O tal vez no vamos A un 5 Me vuelvo loco No la cuento La quedo ahí No sé qué puede pasar Como es importante La plataforma Se mide muchísimo Que vamos Jugadores Antes consciente Del peligro Que representa Bakurio Cuando vas a hacer Este porcentaje Consigue Un gap Consigue Un opening Vamos a ver Cómo tiene esta ventaja Pareciera que no mucho más Pero sí, sí, sí Sigue con ese dash attack Que overshootea Leyendo un roll hacia atrás Sant que se cuelga Mindwave Respira Piensa Salsa Vuelve Baja Vuela Pega Y va Sí, Aperforiuker Aperforiuker Muy poco tocado El río de Bakurio Sí, la verdad que sí Está enojado Está enojado Sí, sí A Bakurio le ganaste Un game Y me dijo No, disculpaba Te juro que fue sin ganar No, no, disculpaba la salida Sí, no, disculpaba la salida Espera un game lote Dice Muy bien Espera un game lote Dice Bakurio Bakurio Firmalos Tatsu Consigue el Tatsu 70% Esta presión que sigue El Hadoken ahí Para comisionar Cerrar las opciones Grabe afuera El stage Qué lindo flotcher Que tiene en el corner Qué miedo que da Bakurio Sí, da mucho miedo Bakurio Da muchísimo miedo El estado de on point Que estaba Bakurio ahora Sí, está in the zone Está jugando al Street Fighter Al Marvel 2 Al Marvel 3 Al Pokémon Stadium Al Down Tira el Shoryuke Tal vez Último stock El Sands En Winners Bakurio 3 stocks 37% Sí Una imagen difícil Dolorosa psicológicamente Pero Pero se puede Se puede Se puede Trepar esta montaña Sands ya ha trepado Montañas peores Y va a pedir Trepado a futuro Nada de fin posible acá No sabemos Qué puede pasar Yo no me ha visto Combatear En situaciones bastante parecidas Se da vuelta Solo El Haddock El porcentaje Que se empieza a acercar El Pokémon Stadium Es el 1 El 2 Estamos jugando Al 3 Salvate el Revolution Estamos jugando Viste El de la Wii Estaba bárbaro No me critiquen Hace el juego Por favor No sé No tenía 10 De ese No sabes lo que No sé Que tenía Ay Estaba bárbaro Igual No pasa nada El porcentaje Que está empatado El miedo Que dio ese approach Esto Esto es peligroso Acá se puede terminar La historia Se puede terminar Todo Camina para atrás Entra Charizard Sí Este me gusta Me gusta este Este me gusta Este Este sabe Tenemos Fly Se agarra de borde Nutra Lair Lleno El Yakunetsu Ya se me afecta Los ataques Sí No sé Eso Esa La bolita Viste La fireball La bola Gancho El abajo Adelante Piña Fly Sí No está perdido No está nada Definido Tal vez nos vamos A game 5 Tal vez nos vamos Último stop No sé a dónde nos vamos Solo sé que me quiero Quedar en Wayjain Solo sé que quiero Seguir en este top 8 Y estos dos jugadores Se están matando Por un slot En la grand final El Yakunetsu Que no conecta bien Gracias a Laila Gracias al Scuder Gracias a Charizard No sé qué Gracias a nuestros sponsors Gracias a FK Gracias a todos Gracias mamá Por darme la vida Y dejarme ver este set Sí, sí, sí Un lindo Fly Otra vez Está condicionándolo mucho Con eso Fly Y el Haddock Para condicionar un poco Para cerrar opciones Dora, vean Ay, ay, ay Charizard Ah Sí, sí, sí Sí, sí Se siente el high Se siente el high Los aplausos Se escuchan ahí Felicidades a Bakurius Que avanza Grand Finals Grand Finals Grand Finals Grand Finals De Jejean No me sabe la palabra Tiene todos los Pikachus Tiene todos los Pikachus Si es que no Tan-tan-tan-tan-tan Thanos Bakuriu Thanos Bakuriu Va a tener que elegirse el Ryu Valeta Se juega Smash acá Y un muy lindo Smash Se juega acá ¿Cómo está el chat? ¿La están pasando bien chat? Espero que la estén pasando bien porque acá la estamos pasando increíble Sí, 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 la verdad está posicionada Aplaudito en kilos de micrófono Ryo contó a Infinity Pikachu Muy bueno Bakuriu Nuevo Bain with Tipper que lo salve Esta vez nuevo Bain with Tipper Va a hacer el codito y matar a medio Bracket Snapea el codo Bakuriu Desapareció un segundo, me olvido Todavía tiene que volver Vamos a ver qué pasa en Loser ahora Qué nos toca ahora Es muy bueno el sistema de los Infinity Pikachu Porque llegás desde Loser y te encontrás a Thanos Es muy canon Es muy canon Juntó todas las gemas No es Infinity War Esto es Endgame Imaginate que el toque Era la de Aero Bakuriu tira el soy inevitable De la nada Soy Falcon ¿Te imaginas? Lo digás eso Porque sería Explosivo Serían Pocas palabras para describir Lo que sería eso ¿Sabes cómo me lo imagino? La película Titan Game I'm Inevitable Spoiler de Endgame por las dudas No lo viste ahora Sos un salame No, pero no importa Mal por vos I'm Inevitable dice Falcon en 400% Pero le rompe un escudo Le tira en Falcon Y le reversea el Falcon Punch Y explota Yo ahí automáticamente Bueno Pa, pa, pa Pa, pa, pa Nadie sabe qué va a pasar Aparte Muy bueno esto Impredecible Con jugadores impredecibles No sé si lo que acabo de decir Fue una palabra No sé No sé Qué importa Si, si, si Si, si